Mk27, junto a Terson, la letra fluye, Urban Studio Si tú no estás aquí, el tiempo se me va, ya no podría pedir al cielo esto nunca más Que necesito verte, que necesito amarte, ya no quiero perderte Y solo quiero amarte, tocarte y besarte Yo sé que te fuiste sin una nota, dejar tus labios sin corazón Me dejaron de tocar, mil intentos y aún así nunca pudo funcionar Pero me sigues amando y eso lo podrá curar Ay, 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 eso lo podrá curar Ay, ay, ay Yo no me cansaré, ni retrocederé, yo solo pelearé, pa' que no estés con él Pa' que estés conmigo, así permanecer, así juntitos una y otra vez Que necesito verte, que necesito amarte, ya no quiero perderte Y solo quiero amarte, tocarte y besarte, tocarte y besarte Si tú no estás aquí, el tiempo se me va, ya no podría pedir al cielo nunca más, no hay una oportunidad Paso de la madrugada y aún sigo pensando, dibujando en mi cuadernillo Los ojos con los que me mirabas tanto Escribiendo versos de amor sin parar, apuntando Pensando cómo es que te extrañaba tanto Cigarrillo tras cigarrillo, fumando Nueve milímetros a mi lado Cartucho lleno de palas, con las que me estoy desahogando Pensamientos absurdos, sin razón ni consentimiento Mi mente opinando y mi corazón contradiciendo Aunque sabía que no debía hacerlo Solo apunte y sin pensarlo sonó duro ese ego Y sin pensarlo Ah, sin tantas veces Sin tantas veces Si tantas veces juraste Y conmigo jugaste Porque no arrepentirte antes de engañarme De engañarme Aunque no estás Sé que tú Siempre en mi mente estarás